He trabajado muy duro para esta ciudad. ¡Esto no pasará! Hasta he vendido mujeres de contrabando. Es lo que pasa cuando viajas con esa clase de tipos. Y les di armas a los terroristas. Ay, Yulia, ¿qué es lo que estás haciendo a mis espaldas? Cuando hago estas cosas, la gente se reúne a mi alrededor porque si no serían mis enemigos. ¡Gracias!